Oye, ya tú sabes quién yo soy, loco, Víctor Lagares, nos fuimos a lo que era ahora. Es que tú estás buena, es que tú estás buena, mami tú estás buena, pa' comprate lo que tú quieras. Es que tú estás buena, mami tú estás buena, es que tú estás buena, pa' brindarte lo que tú quieras. Ay, tú sí estás buena, vámonos pa' la discoteca, vámonos pa' brindarte el nuevo wiki de to' lo que tú quieras. Y es que no es bulto, mamita, yo tengo to' la cosa buena, música para to' los cueros y también pa' mujeres serias. Aquí se vive del bulto, tú sabes cómo es que se brega, y es que vengo a darte lo tuyo, porque mami tú sí estás buena. Y aquí se vive del bulto, tú sabes cómo se brega, y voy a darte lo tuyo, porque coño tú sí estás buena. Es que tú estás buena, es que tú estás buena, mami tú estás buena, pa' comprate lo que tú quieras. Es que tú estás buena, mami tú estás buena, es que tú estás buena, pa' brindarte lo que tú quieras. Y yo me pongo en flow y la gare me suena el dembo, ay, DJ ponme esa vaina dura que comienza este vacilo. Mami, muéveme ese bombón, que rápido me pongo en acción, después nos vamos para lo oscuro, pa' ponerte en calefacción. Aquí se vive del bulto, tú sabes cómo es que se brega, y es que vengo a darte lo tuyo, porque mami tú sí estás buena. Aquí se vive del bulto, tú sabes cómo se brega, y voy a darte lo tuyo, porque coño tú sí estás buena. Es que tú estás buena, es que tú estás buena, mami tú estás buena, pa' comprate lo que tú quieras. Es que tú estás buena, es que tú estás buena, mami tú estás buena, es que tú estás buena, pa' brindarte lo que tú quieras. Es que tú estás buena, es que tú estás buena, mami tú estás buena, pa' comprate lo que tú quieras. Es que tú estás buena, mami tú estás buena, es que tú estás buena, es que tú estás buena, pa' brindarte lo que tú quieras. Yeah, ya tú sabes quién yo soy, loco, ya tú sabes quién yo soy. L-E-E Quilecano C-L-Z MUSE Controlando la zona Oye Es que tú estas buena Es que tú estas buena Mami tú estas buena Pa' cobrarte lo que tú quieras Ya tú sabes que tú estas buena Mami tú estas buena Es que tú estas buena Pa' brindarte lo que tú quieras